¡Suscríbete al canal! 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 de la iglesia en la odisea así que damas y caballeros lo que se va a leer ahí no es para gente que no va a iglesia es para el ángel de la iglesia que está en la odisea en pocas palabras es un mensaje que le estoy mandando a la iglesia de la odisea dásela el cabecilla de ellos y que le dice el verso con el que nosotros llamamos los amigos le dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fuese frío caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabe que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo se llama una pele lengua profética verso 18 por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico en pocas palabras para que tú seas rico de verdad depende de mí y vestiduras blancas para vestirte que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a los que amo sé pues celoso y arrepiéntete y el verso 20 y aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo y nosotros le decíamos los amigos amigo él está a la puerta y llama no era la iglesia que le decía eso era la odisea diciendo yo estoy a la puerta y llamo a mí me parece ver la odisea cantando coros profundos y adentro él es poderoso y él es grande y me voy con él y él afuera tocando diciendo si tan solo me dejaran entrar se volvieron mecánico ahí cantan de mí pero yo no estoy ahí ahí me llaman a mí pero yo no tengo contacto con ellos abranme la puerta que quiero entrar en pocas palabras le está diciendo ustedes eran muy religiosos técnicamente se sabían mis canciones cualquiera que lo veía vestido decía este es uno pero jesús decía a mí no me quieren ni dejar entrar no hay relación conmigo no conoce mis leyes no se han dedicado a estudiar lo que yo realmente requiero por eso le está diciendo ustedes creen que son ricos pero lo único que tienen es dinero compren de mí para que se vuelvan rico de verdad le está diciendo aféguense a mí hablen conmigo dependan de mí y eso es exactamente lo que yo quiero decirte en esta hora alguien está bendecido o alguien está maldecido las llaves están en tus propias manos las llaves están en tus manos en tu comportamiento en la manera como tú ve a dios eso fue lo que le pasó a adán adán dios le dice dónde está y él dice me escondí de ti porque estoy desnudo y me dio vergüenza y dios le dice vergüenza desnudo yo no te creé con vergüenza que activó eso que hiciste que fue lo que alteraste para que ahora tengas miedo en pocas palabras te veo escondiéndote te veo justificándote pero algo hiciste tú porque el modelo real en el que yo te formé no incluía miedo ese miedo tú lo dejaste entrar algo pasó algo violentaste alguna puerta abriste y por esa razón entonces tienes miedo y yo vengo hoy a hablar con un pueblo que va a salir de aquí con discernimiento para ver dónde hay que cerrar la biblia dice el que aportillare vallado le morderá la serpiente es un día para cerrar vallado para cerrar brecha para decir por aquí no entra es un día para dejar de depender de otro hay gente que eso es óreme déme una palabra profética óreme óreme y llamando a 24 horas al día los líderes no me visitan no me llaman no me aman el líder no te va a salvar la oración no te va a liberar tú tienes que tener herramientas para limpiar tu área para limpiar tu atmósfera para limpiar tu ambiente y luego nosotros llegamos a activar lo que ya tú te mereces no creo que usted me está oyendo luego nosotros llegamos a celebrar contigo pero esto no es magia esto no es declarar una palabra esto no es escúpame póngame la mano encima su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria Dios es un juez justo y no hay ni un solo grado de injusticia en él toda la realidad que tú estás viviendo es una realidad que tú mismo te merece y cualquier cosa que tú veas que no es agradable es porque Dios quiere llamar tu atención Dios quiere llamar tu atención y este día yo quisiera activar en las vidas un grado de responsabilidad un grado de responsabilidad todo el que usted vio con un nivel de dependencia histórico que fue como nos formaron a nosotros y yo creo en el amor y en la coinonía pero ese nivel de dependencia donde todo lo que me pasaba yo le echaba la culpa a mi líder no eso yo tiene que arriba por mí no tú estás descarriado porque tú no es charlatán porque yo no tengo que ver lo que le pasa a mis líderes yo amo mis líderes yo respeto mis líderes pero si mis líderes se descarrien yo no me tengo que descarriar si mis líderes se le mete al diablo adentro a mí no se me tiene que meter al diablo adentro entonces va a depender de tu nivel de relación de tu nivel de responsabilidad va a depender de tu nivel de búsqueda de tu nivel en el que tú ha accesado porque le voy a decir algo a alguien en esta hora y quiero que usted lo sepa porque lo sepa cuando a ti te llegó el momento y tú tienes un líder que no ha reconocido eso Dios hace o que lo reconozca y si no lo reconoce o lo quita o lo mata o hace algo pero por esa es la razón por la que los verdaderos ungidos no se andan quejando ni andan mendigando ni oportunidades ni que no me llamaron ni que no me buscaron ni que me gradué y no 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 cuando te llegó el momento te va a pasar como David que estaba por allá lejos bregando con chivo ni pendiente a título estaba y llegó el momento y cuando llegó el momento que el profeta Samuel llegó a la casa de David y estaban todos los hermanos y los más lindos y el papá y la ceremonia y las copas y los platos y todo servido el profeta dijo aquí nadie puede comer porque el que yo vino a ungir no lo veo aquí el papá dijo pero ya están todos mis hijos busque con alguna vecina tiene que tener usted algo pero en mi alma el espíritu me dice que el que tenemos que ungir no está aquí todavía a bueno hay otro que hago ese otro si usted no me quiere decir el nombre llámemelo porque hasta que él no se siente a la mesa no vamos a comer aquí le vengo a decir a alguien mantén tu relación con Dios porque cuando te llegó el momento si el pastor el apóstol el rabino como tú quieras llamarle no te da la oportunidad entonces Dios te va a meter en un lugar donde sepan lo que vale lo que tú eres del cielo algún ángel te va a endozar saldrá un profeta debajo de la tierra y te dirá lo que cargas y lo que eres no tengas miedo solamente mantente unido con él